A ver, queridos amigos, mi querido Fran Evia, Fergai, venimos al Parque Bicentenario en esta cabina móvil, no porque se nos ocurrió, porque queríamos, estamos muy cómodos en nuestra cabina, venimos por una razón en específico. Efectivamente, y la razón en específico ya está aquí en esta cabina móvil de la caminera y es ni más ni menos que un artista de talla internacional, el es Tommy Torres. ¡Yeah! ¡Hola, hola, hola! ¡Hey, what's up, bro! ¿Cómo estás? Todo bien, 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 gracias. Están en el día arriba aquí. Aquí está la energía, sí, nos metimos algo que no podemos decir al aire. Pero siempre está así, Fran. Sí, siempre que usted nos escuche, así estamos. Eso. Tommy, te acabas de bajar el escenario, un escenario caluroso, pero cariñoso también. Muy cariñoso, muy cariñoso, eso es lo más que me gustó, la gente estaba súper contenta y yo estaba súper contento también de estar cantando fuera de mi casa, después de un año y medio. Sí, claro, claro. Sentir la gente coreando las canciones, curarme ahí, tocar música bien duro y que la gente, pues, la disfrute conmigo. La verdad que gracias por la invitación. Muy pocas veces habíamos estado frente a alguien tan talentoso. Oye, y además qué rico huele, la verdad, con todo respeto, Tommy. Ah, sí. Oye, este evento se tituló Una noche con Tommy Torres. ¿Cómo es una noche con Tommy Torres? ¿Cómo sería una noche de fiesta? ¿Es tranquila? ¿Es bohemia? Yo soy más de la bohemia, sí. Ok. Soy más de la bohemia, sí. Si me llevaba a una discoteca, me quedo en una esquina así, sin atreverme a hacer nada, tranquilo. Yo estoy mirando, mirando, observando y viendo de quién voy a escribir una canción. Claro. Sí, de aquel que invitó a bailar aquella y ella le viró la cara o sí, no sé. Siempre estoy, me gusta mirar la gente, pero no soy el que está ahí en toda la acción. O sea, un autor tiene que tener algo de antropólogo. O sea, tiene que analizar la sociedad. Sí, bueno, exacto. Y tiene que ponerse los pies de mucha gente distinta, tú sabes, del que está bien, del que está mal, del que está sufriendo, del que está alegre. Y bueno, uno siempre ha estado en esa situación. O sea, que lo que tienes que hacer es como que acordarte de lo que se sentía eso, tú sabes, y escribir esos sentimientos. Chista perro, la verdad. Yo admiro mucho a las personas creativas, pero hay un tipo de creatividad desde mi punto de vista que tiene la capacidad de fluir como agua y adaptarse a diferentes recipientes. Y creo que es tu tipo de creatividad, porque has trabajado con muchísimas personas. Y cómo una persona tan genial como tú logra que las ideas de otras personas geniales, pues, se lleven bien con las tuyas. Pues, wow, no te sé decir cómo. Yo sé que la palabra, lo que dijiste, fluir, es lo más importante. Cuando uno llega, entra a un lugar con el ego muy en alto, diciendo, bueno, yo necesito probar algo de aquí, que soy bueno, que soy... Es muy distinto a cuando llegas con la mente abierta. Vamos a ver qué va a pasar, hermano, así, de tú a tú. Porque cuando uno llega con... Entonces empiezas a contar, bueno, este escribió dos líneas, ya tengo que escribir yo dos también, porque tienen que... Mientras que a veces hay alguien en una sesión de composición o de producción que está teniendo una buena noche, como un juego de baloncesto. Cuando alguien está a un fire, tú le pasas la bola a él, porque tú sabes, es el que te va a ganar el juego. Entonces lo mismo pasa en las sesiones de composición. Hay veces que yo me junto con otro artista o con otro compositor y yo estoy bien, bien directo, bien enfocado a otras veces que la otra persona. Y tú te das cuenta, empiezas a tirar ideas porque están en el mood que es. Y pues hay que fluir, dejar el ego afuera y fluir. Y por eso me ha tocado vivir una carrera donde he trabajado con gente como Ricardo Arjona y Bad Bunny. O sea que es como que dos extremos así completamente distintos. Sí, porque justamente en este juego de baloncesto estás jugando con los Jordans de esta época, ¿no? O sea, porque acabas de mencionar a Bad Bunny, que es parte de tu nuevo álbum, el playlist de anoche. Y dejar a un lado el ego y crear y trabajar en conjunto para crear el disco que ya hiciste, ¿no? Así mismo fue una experiencia de verdad súper buena, inesperada. Porque, pues como ustedes saben, yo hago música pop, tirando para el rock, que es lo que me gusta además. Y pues que me llame Ricky Martin o Alejandro Sanz para producir discos o Jesse and Joy o qué sé yo. Pues ha sido mi carrera, es lo normal que sean gente de tu mismo género. Pero que te llame Bad Bunny para decirle, hermano, me gusta tu música, vamos a juntarnos a escribir. Y yo decía, bueno, ¿será que vamos a perrear? ¿Será que vamos a hacer un trap? Pero yo digo, bueno, es tan interesante la combinación que hay que intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Y resulta que lo que quería era romantiquear. Lo que quería era desahogar estas otras ideas, otras letras más románticas. Y en una voz de alguien más melódico, no tan... O sea, no, hasta abajo del tiempo, tú sabes. Y pues nos juntamos a hacer un par de canciones y terminamos, nos gustó tanto. La primera canción que salió fue Marea, que él trajo la idea de la letra. Y después la convertimos en un reggae, en el estudio y demás. Y me dice, ah, me encantó. Y decidimos hacer un disco entero. Y pues se metió no solamente en la composición de las canciones conmigo, sino también en la producción completa. Y tres meses más tarde, este disco, el playlist de anoche, que tiene nueve canciones. Y me tiene volando. Y ahí está este tema, mi Fran, que te gusta, que se llama... Cac... No. Cac Sus. Perdón, hay un espacio aquí. En el título, una disculpa. Pero qué buena pronunciación, ¿eh? Enhorabuena, enhorabuena. Que justamente de lo que hablabas hace rato es... Estar observando lo que hace la gente, fenómenos sociales, etcétera. Y ahorita, este tema que estás estrenando, habla de un fenómeno muy humano, pero que no necesariamente es algo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Como la pérdida y como estar solo. Pues sí, estamos... En el disco hay de todo. Hay desde el primer sencillo que fue Marea, que es como que estás atraído hacia alguien y que estás loco por estar con ella y demás. Después hay una canción que se llama No lo quiero dañar, por ejemplo, que es ya cuando se está yendo de las manos, te estás enamorando, no lo quieres aceptar, estás tratando de cubrirte, pero ya estás tarde. Pero también hay temas como Cactus, que es cuando la cosa terminó y tú estás así súper abandonado. Y son unas imágenes bien bonitas. Y pues el disco tiene de todo. También tiene de los amores de high school, recordando esas cosas que pasaron en high school. Tiene como que todas las facetas del amor y nos quedamos en esa onda porque realmente, no sé, queríamos como que continuara por esa onda por ahí. Siento que aquí pones una frase con la que todos nos sentimos identificados, güey. A ver, a ver, a ver, a chatela. Siento que se terminó, que mi serie favorita se termina. O sea, ese duelo que sentimos todos. Eso fue el conejo, sí. Sí, como con un buen sabor de boca, pero el vacío, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu serie favorita? Game of Thrones y se acabó. Sí. Me sentí perdido por un mes, así. Yo no sabía qué hacer con mi vida, buscando dragones. Y la forma en que acabó seguramente fuerte también, ¿no? También, sí, sí. Toda polémica, como que no, no, no. Hay que hacerlo otra vez. Exacto. A la vez estaba chévere, pero había tantas maneras que podía terminar. Pero sí, cuando se acaba tu serie, tú sientes como que, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Sí. Oye, ¿y no te han invitado a actuar a alguna serie? Bueno, de hecho, Bad Bunny va a salir en la nueva temporada de Narcos. ¿A ti te han ofrecido algo como para actuar? ¿Te latería o no? A mí me han ofrecido, pero no me he atrevido. Ok. Tommy, la vida es muy corta, Tommy. Eso es lo que me dice todo el mundo. Pero yo, o sea, como que me, no siento que soy como que buen actor. O sea, hay gente que tiene una cara expresiva, que nada más te mira y tú, ya sabes que hay un drama brutal. Y mi cara es así como tranquila, como que la gente dice, tú eres tan pacífico. Y yo, es mi cara, no te confundas, es que mi cara es así tranquila, como que. Y pues, no me siento la persona más dramática del universo, pero sí, la verdad que, como tú dices, la vida es corta, debería tratarlo. Sí, tenemos un tema en este día, con ese tema iniciamos el programa, se llama, ¿qué profesión te parece la más sexy? La profesión de cantante, obviamente, probablemente está en el número uno. Sí, fácil. El número, ay, güey, ay, vamos a hablar de sexy y apagamos la luz. Si salió un tubo, de repente, ¿qué? No sé qué va a pasar aquí. ¿Cuál profesión representa para ti sensualidad? O sea, ya se mencionó aquí maestras, ya se mencionó aquí mecánicos, se mencionó psicólogos, psicólogas. ¿Doctores? Doctores. Fran dijo proctólogo, cada quien, no vamos a... Para mí... ¿Locutores puede ser...? El baile, pues, dije lo del tubo, pero no me refiero a eso. Ok, ok. El baile, o sea, nada más sexy que... O sea, porque el baile es tan físico y es como que tú ver una pareja ahí bailando o un casto o lo que sea. Eso es súper, súper sensual. El ballet, todo lo que tenga que ver con el baile, eso es pura sensualidad. O sea, es el cuerpo humano, o sea, es arte hecho por el cuerpo humano, ¿no? Qué rico, güey, caray. Oye, tenemos una... Hay tiempo para nuestra sección clásica. Hay una sección clásica en este programa de La Caminera que se llama... El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Así es. Tenemos este cofre gigantesco. ¿No sabe usted la bronca que fue subirlo aquí a la unidad móvil? Pero aquí está. Aquí está con nosotros. Es la razón de que estemos gastando tanta gasolina. Y este cofre está lleno de preguntas. La pregunta en cuestión dice... ¿En qué momento de tu vida has sentido el más fuerte dolor físico? ¡Oh, qué dolor físico, güey! ¡Ay, profunda, eh! Está fuerte, porque ahí... Porque sin duda no has parido. Entonces, desde ahí, eso lo descartamos. Una vez me tiré desde el techo de una casa. ¡Oh, cómo! Estaban mis amigos, me dijeron que no me atrevía. Yo, claro, tú sabes cómo que te... Sí, la que te retan. Tenía 17 años y estaba descalzo. Entonces, yo estaba en el techo buscando una bola que se cayó, lo que sea. En vez de bajar así, lo normal. Pero me tiré de arriba y entonces caí con los pies, todavía un pie, yo creo que nunca regresaba. Y pues lo más doloroso es hacer que no te duele. Frente a los amigas. ¡Ah, todo bien, todo bien! ¡Ah, todo bien, ahorita abajo! Sí, esa fue la primera que me vino a mente. Me dio sueño, me voy a meter en mi casa. Es clásico. Ok, a ver. ¡Órale! A ver. Ahí está. La pregunta es, ¿qué crees que hay después de la muerte? ¡Wow! ¡Ay, es fruta, eh! ¡Está profunda, eh! ¡Está profunda, eh! Te dijimos que eran súper trascendentales, Tommy. ¡Wow! ¡Tómate tu tiempo! Te voy a contestar con la verdad. No sé. No sé. ¿Pero qué te imaginas? Es que no niego que pueda haber un cielo. No niego que puede no haberlo. O sea, no puedo... Yo soy como... Me llamo Tomás, como el de la Biblia, que era bien incrédulo. Y... Otras palabras... Ya me todo, todo tiene que tener una prueba. Todo tiene que tener una ciencia y una cosa. Entonces, siento que no puedo descartar la posibilidad de que lo haya, por lo tanto, me dejo llevar por las reglas. ¿Por qué? Claro, claro. Pero tampoco puedo vivir mi vida como que allá la vamos a pasar mejor. Yo creo que hay que vivir esta como si fuera la única. ¡Wow! ¡No, perdón por esta pregunta. No estabas listo, es normal. No está bien. Está bien. Pero, pero nos dejó con... Claro, ¿eh? Sí, ¿no? Y con... Vive como si no existiera el paraíso, hijo de la... El paraíso está aquí ahora mismo. ¡Yeah! Aquí. ¿Alguna... Más bien, ¿qué ha sido lo más atrevido que ha hecho una seguidora o fan hacia Tommy Torres? O un fan, no sé. Tú dijiste, wow, wow, wow. Todavía se utiliza en los conciertos hacer el flashazo, levantarse la blusa y eso, o eso es muy de los 70s. Yo creo que es muy de los 70s, sí, ya no. Yo creo que te adquieren brasieres, ropa interior, este, pero lo más atrevido ha sido subirse y darme un beso en la boca, así, de labio a labio así de una vez. ¡Qué invasiva! Sí, este, y pues por supuesto, pues, uno, pues... ¿Te pones incómodo, ok? Como que te saca de onda, ok. Bueno, se me olvidó la canción de ahí para abajo. ¡Claro! Sí, sí. Pero bueno, tampoco me puedo quejar, lo que hace que ahora en la época del COVID nada de eso se puede, gente. ¡Claro! Tommy, de verdad, muchísimas gracias por bajarte el escenario, dejar a la gente esperanza, por bajarte el escenario, platicar con nosotros aquí en La Caminera. Neta, eres de las personas que hacen falta más en este mundo, personas creativas, que avienten buena vibra y que lo único que se enfoquen es hacer cosas chidas para que los demás lo disfrutemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Esto es todo, nosotros continuamos en La Caminera, mi Fran, lo logramos. Es correcto, lo estamos logrando. ¡Yeah! Gracias.